Decía San Policarpo de Esmirna, yo sólo reconozco como mi Señora Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Salvador. Digamos todos, Señor, que tu presencia me guíe con tu divina, poderosa y santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos, gloria a ti, Señor. Dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un santo muy grande que se celebra hoy es San Policarpo, obispo y mártir, discípulo de San Juan y fue testigo de toda la vida apostólica. Estuvo muy unido a San Juan, en el tiempo de los emperadores Marco Antonino y Lucio Aurelio, cuando contaba ya con casi 90 años, fue quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna en Asia, en presencia del procónsul y de mucho pueblo. Mientras él glorificaba a Dios, por haberlo contado entre el número de los mártires seguidores del Señor. Este santo, que es uno de los santos más importantes después de los apóstoles, tuvo la dicha de conocer a San Juan y ser su discípulo. De hecho, caminando por Roma, antes de ser asesinado, fue encontrado por un hereje que renegaba de la fe, que hablaba mal de Dios y que insultaba a Dios, y que era muy importante entre el pueblo. Y cuando se encontró con San Policarpo, por dársela de muy importante, le dijo, oye, es que tú no me conoces. Y el santo le dijo, claro que te conozco, eres un hijo de Satanás. San Policarpo de Esmirna, cuando iba rumbo al martirio, salió a recibirlo con mucho amor y oraron juntos. Cuando San Policarpo fue juzgado, el gobernador le dijo, tienes que declarar que el César es el Señor. Y San Policarpo le dijo esto, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces le dijo el gobernador, y que pierde con echar un poco de tiempo ante el altar del César para salvar tu vida, adóralo y salva tu vida. Y San Policarpo le dijo, oh, llevo casi noventa años sirviendo a mi Señor. Él nunca me ha fallado en nada. Siempre me ha fortalecido. ¿Cómo voy a caer ahora? Soy amigo de Dios y enemigo de los demonios. Y el gobernador le gritó, si no adoras al César y sigues adorando a ese Cristo, te condenaré a las llamas. Y el santo le dijo, las llamas no son nada. Al cielo que me espera. Si yo reniego de Dios, me esperarán peores llamas que son las del fuego del infierno. Pero proclamo mi fe en Dios y estaré con mi Señor en el cielo. Así pues, hicieron una montaña de leña y colocaron sobre ella a Policarpo. Y lo amarraron para quemarlo vivo. Así murió este santo. Nuestra fe en Dios debe ser cada día más firme, más valiente. Dios necesita verdaderos cristianos que afronten su camino de cada día, las vicisitudes de cada día, con una fe verdadera. No como los llamados cristianos modernos, que tanto creen en los demonios del pecado que los arrullan, como tanto dicen creer en Dios. Que tanto van a misa y después se emborrachan, que tanto van a misa y después son infieles, que tanto van a misa y después chismosean y chismosean de los demás. Que tanto van a misa y tranquilamente después hacen trampa, mienten y pecan como si nada. Que tanto dicen creer en Dios, pero en su casa tienen a los demonios del pecado viviendo con ellos. ¿Acaso no nos dice hoy el Señor en su Evangelio que tenemos el poder como cristianos de expulsar esos demonios que nos atacan a diario, que nos atacan la vida, que nos atacan la familia, que nos atacan en nuestro camino? Claro que sí, es que un cristiano tiene las armas de Dios. Por eso tiene los sacramentos, los mandamientos, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué nos dejamos vencer tan fácilmente de las pruebas, de las situaciones que llegan a nuestra vida? ¿Por qué revolvemos tan fácilmente el pecado con la gracia de Dios? Los cristianos modernos aceptan todo lo que el mundo les ofrece. Y en nuestros países hay gobernantes llamados cristianos que sencillamente aprueban la maldad y el pecado, la legirlan como si nada, como son el aborto, la eutanasia. Y dicen que son cristianos, bueno, lo dirán para ganarse los votos de los ignorantes. Bueno, ¿y cuántos no votarán por comunistas y socialistas que son ateos, que van en contra de la iglesia y de la fe y reniegan de Dios y de su iglesia? ¿Y votarán por ellos en las elecciones? ¿Dónde está la fe verdadera? ¿Dónde están esos santos de los tiempos modernos que Dios está pidiendo? ¿Por qué dejamos tan fácilmente entrar a los demonios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, permitiendo toda clase de pecados? ¿Acaso Dios no nos ha dado la autoridad para vencer esos demonios? Cuestionémonos seriamente, yo el primero, yo el primero como sacerdote, si mi fe es verdadera y si camino hacia la santidad de Dios como Dios desea y si soy capaz de dar fe de Dios en mi vida, en mi familia y ante los demás, o si uno es un cobarde que no es capaz de dar testimonio de Dios en su vida cotidiana. Cristianos verdaderos necesita a Dios, que sean vencedores del demonio del mundo del placer y la maldad. La iglesia necesita cristianos auténticos y fieles a la verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Los invito yo el primero a que nos arrodillemos ante el Señor. Señor, ojalá ante Jesús sacramentado y nos hagamos esta pregunta. ¿Soy verdadero cristiano? ¿Soy un vencedor del demonio, de los demonios que me atacan con pecados, que atacan a mi familia? ¿O soy un esclavo de esos demonios y sus maldades? Cada uno hagamos nuestra oración y reflexión y veremos cómo creceremos en la fe. Familia amada, el Señor esté con ustedes. Que la Divina Trinidad les conceda su fortaleza, su gracia, su firmeza en la fe, para vencer las maldades de los enemigos del cuerpo y del alma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.